Soy el Paso Oscar Hernández de Comunidad Cristiana Betel en la ciudad de Cuauhtla, Morelos. Y como siempre me da mucho gusto poder llegar hasta el lugar donde te encuentres para compartir nuestro mensaje en nuestros devocionales que enviamos día, día con día. Espero que ya estés listo. No sé, en donde te encuentres, en tu sala, en tu auto, disfrutando de un rico café. ¡Wow! Pero aquí estamos, con mucho entusiasmo, compartiéndote lo que hemos recibido del Señor para nuestras vidas. Nuestro tema, Tiempo de Recibir, Judas 1.2, dice, Misericordia y paz y amor, o sean multiplicados, reciban ustedes abundancia de misericordia, paz y amor. ¡Qué hermoso! Quiero repetir la última parte de este versículo. Reciban ustedes abundancia de misericordia, paz y amor. Estamos viviendo en un tiempo en donde cada día recibimos malas noticias, en donde somos objetos de robos, atracos, engaños, despidos injustificados, abandonos, pleitos, descuentos, etcétera, etcétera. Mira las noticias en la televisión y te das cuenta que sus reportajes tienen que ver con la inestabilidad y la corrupción que existe en cada uno de nuestros países. Hay gritos de violencia y de desesperación. La gente buena y honesta padece por causa de las personas que están contaminadas por la maldad. Pero desde lo alto se emite un anuncio maravilloso para todos los que temen el nombre del Dios Todopoderoso. Reciban ustedes abundancia de misericordia, paz y amor. ¡Increíble! En medio de la maldad Dios envía algo formidable para sus hijos. ¡Estupendo! Dios en medio de los riesgos y peligros envía abundancia de misericordia. ¡Qué precioso! Aunque la humanidad viva en guerra, Dios dota a sus hijos de abundante paz. Esto es fuera de lo normal. El mundo odiándose y matándose entre sí. Y Dios derramando a su pueblo abundancia de amor. Esto es excepcional. Un día Sodoma y Gomorra vivían algo parecido a lo que vivimos nosotros hoy en día. La consigna era aniquilar a esas ciudades por causa de su maldad y egocentrismo. Abraham intercedía con fervor y decía, ¿Destruirás a estas ciudades si hubiera rectos delante de ti? La respuesta era firme, no. No destruiría a las ciudades por causa de los justos. Dios ama a los justos. Ellos son la causa de que Dios mantenga su gracia en medio todavía de estos tiempos tan malos. Los justos permiten que descienda la paz, el amor y la misericordia en esta tierra que se corrompe más y más. Como hijos del gran Rey, debemos de ser esos recipientes en donde sea depositado todo aquello que Él nos envía desde lo alto. Una vez llenos, nuestra tarea es compartirlo con la gente que nos rodea, enviando un mensaje de esperanza a los que no conocen del amor de Dios, teniendo un trato diferente hacia nuestros semejantes, haciendo que nuestro hogar sea una luz que resplandezca en medio de la oscuridad, teniendo una marcada diferencia en nuestra forma de vivir, ayudando al necesitado, teniendo un trato amable para con los demás, siendo honestos en nuestro andar diario, orando por los enfermos en los hospitales, visitando a los ancianos en su asilo, logrando que la gente vea en nosotros a Dios, mostrando su amor, su paz y su misericordia. Nuestro texto central nos abre la oportunidad de recibir en abundancia cosas hermosas que solo Dios envía a sus hijos. Recordemos que solo podemos dar lo que tenemos. Ser amado por Dios y saturado de lo que Él nos envía es una gran oportunidad para ser un canal de bendición en medio de la sociedad en que vivimos. Recibir abundancia de nuestro Dios es tener un estilo de vida muy diferente a los demás. Este hecho hará que provoquemos un cambio significativo que ayude a la gente a cambiar. El poder de la influencia es muy grande. Ustedes y yo podemos influir en otros a través de lo que Dios nos ofrece para mejorar nuestro diario vivir. Conclusiones. Recuerda el pasaje bíblico en donde el profeta Eliseo llega a la casa de la viuda. El panorama no pintaba muy bien para la viuda y sus dos hijos. Las deudas y la escasez estaban haciendo media en su hogar. La virtud del profeta es compartir de lo que él estaba lleno. El amor y la paz eran reflejadas al saber lo que Dios iba a hacer en medio de la viuda y de sus hijos. Eliseo logró influir en ese hogar y proyectarlo en un nuevo estándar de vida. No les llamó algo sorprendente. Solo compartió de lo que él tenía. Reflexiona. La vida decadente que se tiene en las sociedades por causa de tener una vida alejada de Dios. ¿Cómo estás influyendo para que la comunidad en la que vives conozca a Dios a través de ti? Eliseo cambió el rumbo de la familia de la viuda. Solo compartió aquello de lo que tenía de parte de Dios. ¿Estás cambiando la dirección espiritual de tus amigos, compañeros, vecinos o de algún familiar a través de tu estilo de vivir? El texto de hoy nos indica reciban ustedes abundancia de misericordia, paz y amor. ¿Consideras que en tu vida no existe nitidez de esto que te ofrece Dios? Mi anhelo, como todos los días, es que sea de bendición este tema. Tiempo de recibir. Si no has estado abierto o atento para recibir lo que te envía Dios desde lo alto, es el momento de redireccionar nuestra antena hacia el satélite divino de nuestro eterno Dios. Recibe. Esa es la encomienda. Reciban. Reciban abundancia de mucha misericordia, de mucha paz y de mucho amor. Y cuando lo hayan recibido, compártanlo con los que están alrededor de ustedes. Con misericordia, con paz y con amor cambiaremos a este mundo de maldad. Estoy seguro que así será. Ánimo, tú y yo podemos empezar a cambiar las circunstancias en las que vivimos cambiando nosotros en primer lugar. Que Dios te bendiga y espero encontrarte el día de mañana. para volvernos a escuchar en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!